En un operativo policial se logró la captura de un peligroso pandillero que estaría relacionado a varios ataques hacia los elementos de la PNC en Santa Tecla. Agentes de la sección táctica operativa de la PNC, en coordinación con investigadores de la delegación Libertad Centro Sur, capturaron a José Ernesto Pérez Marroquín, alias El Spey, reconocido integrante de pandillas, a quien se le imputan los delitos de organizaciones terroristas, homicidio agravado, conspiración de homicidios, entre otros. Puede ser muchos esfuerzos, donde también anteriormente muchos esfuerzos de unidades especiales de la policía, mucha coordinación interinstitucional entre la Fiscalía General de la República, también ha ayudado para que se le pueda dar captura. La zona sur de acá de Santa Tecla, principalmente lo que es los cantones El Matazano, área rural de Zaragoza, Ayagualo, que es principalmente donde últimamente se ha estado moviendo. Al momento de la captura, las autoridades le incautaron una escopeta, una pistola 9 milímetros y dos teléfonos celulares. En el lugar, también se capturó a tres personas más, quienes, según investigaciones, eran sus colaboradores. También fueron detenidos las personas que las acompañaban, porque definitivamente la forma como se mueven, como evaden a la justicia, como evaden a la policía, pues es diversa y tiene mucha movilidad con el apoyo de diferentes integrantes de la misma estructura. En las próximas horas, los detenidos serán enviados hasta los tribunales para iniciar el proceso legal en su contra. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.